El Pleno aprueba 69 solicitudes de beneficios fiscales a pensionistas. Nuevas generaciones del Partido Popular en Cádiz anuncia un paquete de medidas en materia de juventud. La Asociación Cultural Caipiones organiza una visita a Palos de la Frontera el domingo 25. Ayuntamiento y R.J. la más grande depositarán un ramo en el monumento a Rocio Jurado con motivo de su cumpleaños. En sesión ordinaria, el Pleno ha aprobado esta mañana por unanimidad de todos los partidos la propuesta de la Delegada de Hacienda relativa a la solicitud de beneficios fiscales a 69 pensionistas en los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre vehículos de tracción mecánica, en las tasas por prestación del servicio de alcantarillado y recogida, tratamiento y aprovechamiento de basuras y residuos sólidos urbanos, así como en la tasa por abastecimiento de aguas. En el mismo punto, han sido desestimadas otras 17 solicitudes por no cumplir alguno de los requisitos exigidos en las respectivas ordenanzas fiscales. El presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Cádiz, Jorge Vázquez, ha anunciado un paquete de 25 medidas en materia de juventud que presentarán en el Parlamento de Andalucía como resultado de reuniones mantenidas en estas últimas semanas con jóvenes de toda la provincia. Dichas medidas están incluidas en la batería de 150 propuestas registradas por el Partido Popular en esta primera semana de actividad parlamentaria en Sevilla. Especialmente han incidido en el tema educativo. Por un lado, el problema de los docentes, donde más de 885 profesores han perdido su empleo los últimos cuatro años. Las infraestructuras, donde existen más de 50 aulas prefabricadas aún en la provincia. Jorge Vázquez también critica la disminución de los centros públicos bilingües, donde solo se alcanza un 20% del total en la provincia de Cádiz. Por último, han destacado que el 74% de las solicitudes de becas son rechazadas. El 74% de las solicitudes presentadas por los jóvenes estudiantes son rechazadas por la Junta de Andalucía. El 74% tenemos que hablar de las becas SOE, de las becas Adrianos, de las becas Talentia. Las becas Talentia es que directamente han desaparecido. La Junta de Andalucía se ha cargado la convocatoria de esas becas. O también, y por no estenderme más, la convocatoria de las becas B1. Las becas B1 son las de inmersión lingüística que todo joven necesita para poder tener su titulación académica universitaria. Pues bien, la Junta de Andalucía aún no ha resuelto las becas del año 2014-2015. Desde aquí, hoy en Chipiona, reclamamos mayor compromiso del Partido Socialista, de Susana Díaz y de la Junta de Andalucía con los jóvenes de Chipiona y con los jóvenes gaditanos. Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Chipiona, Rafael Pastorino, ha desgranado dos de las principales reivindicaciones en materia de juventud y educación de los jóvenes chipioneros con la Junta de Andalucía. Por un lado, la segunda fase del Colegio Los Argonautas y, por otro, el estado de cierre del campamento Puentezuazo. Desde Nuevas Generaciones Cádiz, nos gustaría que la señora Díaz se diese una vuelta por el colegio, como realizó nuestro parlamentario andaluz, y observe in situ los problemas que tienen los niños y, sobre todo, los padres, la impotencia que tienen esos padres al ver que sus hijos no están en un centro, ya no digo bueno, sino acorde a la normativa. Por eso es lo que solicitamos desde aquí a la Junta de Andalucía que, por favor, cumpla y construya esa segunda fase que es muy necesaria y que ya ha comenzado el curso y otro año más los niños del Colegio Los Argonautas no tienen un centro acorde. Por otro lado, aparte, desde Nuevas Generaciones queremos también reclamar a la Junta de Andalucía que el campamento de Puentezuazo lo abra, lo abra de alguna vez ya, porque es que lleva años cerrados, no tiene uso ninguno y si la Junta no quiere abrirlo, pues que ceda esa competencia al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento lo abra para uso y disfrute de los chipioneros. No podemos tener un campamento allí que lo que está es cayéndose a pedazos, que no tiene ningún tipo de uso, que tiene pistas deportivas, que seguro que nosotros, los chipioneros, le daremos un buen uso y que, por favor, de una vez por todas, trabajen, trabajen por lo menos por los chipioneros. La Asociación Cultural Caipionis propone para el próximo domingo 25 de septiembre una visita a Palos de la Frontera, que forma parte del itinerario histórico-artístico conocido como Los Lugares Colombinos. Palos cuenta con la Iglesia Gáutico Mudéjar de San Jorge, el histórico puerto, los restos del antiguo castillo, la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón, el Monasterio de la Rábida, la Fontanilla o el Muelle de la Calzadilla. La salida tendrá lugar desde la estación de autobuses a las 8 de la mañana. El precio del viaje es de 17 euros y las personas interesadas pueden obtener más información o inscribirse en Discos Mellado o en el número de teléfono 655-170-312. La Asociación Caipiones es la entidad cultural más antigua de la población, con más de 40 años de dedicación altruista a la investigación y la difusión de la historia de Chipiona. Anteriormente se han realizado visitas a Carmona, Écija, Bailo Claudia, Osantiponce e Itálica, que han dejado muy satisfechos a los participantes, cuyo número ha ido creciendo en cada viaje. El próximo domingo 18 de septiembre, el Ayuntamiento de Chipiona y la Asociación RJ La Más Grande depositarán un ramo de flores en el Monumento de Rocío Jurado, con motivo de la fecha del nacimiento de la cantante chipionera. Desde el Ayuntamiento se invita a todas las asociaciones y colectivos que deseen participar en el acto, aportando su colaboración con un ramo de flores o simplemente con su presencia.